hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo no una noticia sino más bien una opinión sobre otra película favorita mía que he visto en el cine esta vez les voy a hablar de la película ferdinand que acá en chile y en el resto de hispanoamérica se llama olé el viaje ferdinand y bueno como sabemos esta película está basada en un libro infantil antiguo llamado el cuento de ferdinand escrita por el estadounidense monfolif y bueno también recordemos que de ese mismo cuento infantil está basada está basado un corto llamado ferdinando el toro que fue estrenado por disney a fines de los años 30 y bueno la película en cuanto a la película ferdinand o mejor dicho acá en latinoamérica olé el viaje de ferdinand es de los mismos creadores de otras dos exitosas películas animadas también de la productora 20th century fox llamadas la era el hielo y la película río como sabemos esta película trata la vida de el de un toro llamado ferdinand el cual como sabemos no es un toro al que le gusta participar en la corrida de toros es una película precisamente en contra de la corrida de toros en contra de la tauromaquía como se le conoce a lo que está relacionado a la corrida de toros que es un deporte muy feo que se disputa en españa y que no me gusta para nada por eso me gustó la película por el hecho de que odio las corridas de toros y bueno y la película como sabemos se desarrolla en españa y ahora en cuanto a mi opinión bueno puedo destacar por ejemplo cuando ferdinand se escapa de la casa del toro muy pequeño o cuando ferdinand se hace grande en la casa de su nueva dueña que es una niña llamada nina también puedo destacar cuando cuando ferdinand es capturado después de provocar un desastre en la en la fiesta de flores y es devuelto como yo ya dije a la casa del toro y reconoce a sus otros compañeros como por ejemplo los toros guapo o valiente huesos entre otros o y también conoce a los cuervos espinos 1 2 4 y 3 que aparece el final de la película después de los créditos también puedo también puedo saber que también puedo destacar cuando ferdinand conoce en ese mismo momento a lupe la cabra calmante también puedo destacar cuando es la llegada al rancho de el torero llamado el primero también puedo destacar por ejemplo cuando los toros se fugan de la casa del toro y van directo a madrid donde como sabemos en la estación de tren de madrid es capturado ferdinand nuevamente y es y bueno y en ese momento y después de eso ferdinand se enfrenta en una en un rodeo a el primero y y bueno como sabemos al final ferdinand termina ganando y y todos le chiflea y todos pifean a como se dice vulgarmente acá en chile a al primero y bueno y a y recordemos que en esa parte final se reencuentra con nina se reencuentra con los otros toros y los cuervos espinos y también se y también como sabemos ferdinand vuelve al a su hogar con nina y juan y bueno el perro paco y todos los demás toros y los cuervos espinas y bueno eso es lo que puedo destacar de esta película en mi opinión es una muy linda película y es ideal para personas en contra de la tauromaquía como yo por ejemplo y bueno esa es la razón por la que no por la que me gusta esta película porque está en contra de la tauromaquía oye ya lo dije y bueno yo ya la vi por segunda vez por internet y todo eso y bueno eso es lo que quiero destacar de esta película y con esto me despido nos vemos en otro vídeo adiós camifuera chao